Este tema va dedicado para el Cebollas y el Dani de Girona. ¡Dímelo, Che! Este tema va dedicado para el Cebollas y el Dani, no hay quien lo pueda parar. Son dos compadres de Girona, viven la formalidad. Se pasan dos días juntos desde que se acuestan y se levantan. Con los tratos y los coches, tirando pocos y facturando plata. Nunca dices lo que facturan porque callados los disimulan. Trabajando humildemente y no hay cita que ellos no acudan. Conocidos y en todos los barrios por los coches de alta gama. Siempre con buena sombra y alma, el tiempo buena cara. Tienen una metro, un 550 y un descapotable. Una pequeña furgoneta, pues si alguna siesta hay que echarse. Porque al Cebollas y el Dani no hay quien lo pueda parar. Son dos compadres de Girona, viva la formalidad. Porque al Cebollas y el Dani no hay quien lo pueda parar. Son dos compadres de Girona, viva la formalidad. Son dos compadres, son dos compadres, sin dos mal. Síguele si puedes, síguele si puedes. ¿Qué, cómo? Dos días gastando dinero sin parar, cuelga en cuelga. Cuando se meten en los bares bebiendo enganchón la traga perra. Son golfos como dicen los candelas Dinero, roneo y cuercas El daño de los boyares El cebolla de los amadores Son amigos, hermanos Y esta es una historia que tenía que contarte El daño de los boyares El cebolla de los amadores No vean las que salió No vean las que salió La gente me dice Golfo porque no sabe qué hacer No vean las que salió No vean las que salió Me critican por aquí Me critican por aquí Porque al cebolla de el Dani No hay quien lo pueda parar Son dos compadres de Gero Una viva es la formalidad Porque al cebolla de el Dani No hay quien lo pueda parar Son dos compadres de Gero Una viva es la formalidad Al descansar Máquiz, mujer Al descansar, Máquiz, señor Al descansar, Máquiz, mujer Al descansar, Máquiz, señor Al descansar, Máquiz, mujer Al descansar, Máquiz, señor Al descansar, Máquiz, mujer Antes de criticarme Intenta superarme, compadre Al descansar, Máquiz, mujer miscísica, mujer A whatnot QEA Máquiz, mujer Al descansar, Máquiz, mujeres Máquiz, mujer